Bueno, buenos días a todo el mundo. Como sabéis, yo soy la encargada de coordinar la mesa esta tarde. No imaginaba que tuviera también que estar aquí arriba por la mañana, pero para mí es un placer. Sobre todo después de haber estado presente el día de ayer y haberme dado cuenta de que, aunque se hayan hecho aquí algunos comentarios muy claros respecto a la identidad entre la arqueología y la arquitectura, pues puede ser que no sea real esa identidad. Y es la primera vez también por mi parte que tengo ocasión de dirigirme a un grupo formado fundamentalmente por personas de arquitectura y además por personas de arquitectura de esta universidad, que, como sabéis, está al lado de la mía y con la que muchas veces he tenido contactos, he venido a dar conferencias sobre el tema del patrimonio arqueológico. Alicia y yo queremos aprovechar, por lo tanto, esta ocasión, que no es verdaderamente agraciada, pero es una ocasión, al fin y al cabo, para daros a conocer las bases teóricas en las que se apoya el proyecto que estamos llevando a cabo y en el cual se insertan estos seminarios. Si os habéis fijado, este seminario, igual que el del año pasado, se dedican a la arqueología y la arquitectura, es decir, los bienes, en definitiva, materiales de las ciudades del patrimonio mundial. En nuestro caso son de España, Europa y América Latina, porque hemos tenido que acotar la geografía, pero en realidad podemos hablar de todas las ciudades de patrimonio mundial. ¿Y por qué esto del patrimonio mundial? Ayer se habló poco de este tema. En realidad, al final del todo, fue Alicia la que insistió en el hecho de que ninguna de las personas que habían hablado se habían referido a qué había significado para la ciudad en cuestión, para la ciudad de la que habían hablado, qué había significado su nombramiento como patrimonio mundial por parte de la UNESCO. Recordaréis que la mayoría de la gente dijo que no había significado nada. Fundamentalmente, nuestro compañero italiano dejó claro que no había significado nada y que, en realidad, su ciudad, Florencia, Miguel Ángel y Brunelleschi, eran ya tan famosos que no necesitaban la declaración de patrimonio mundial. No es esta nuestra idea. Nosotras pensamos que la declaración de patrimonio mundial, sobre todo en ciudades españolas que conocemos bien, como la propia Toledo, como Ávila, etcétera, son, por un lado, estas declaraciones son, por un lado, una ventaja, porque, lógicamente, obliga al Gobierno de la ciudad a adquirir una serie de compromisos y a responder de ellos no ya delante de la propia Administración local o de la Administración autonómica o incluso de la Administración estatal, sino delante de la UNESCO, que tiene un poder y una representación de carácter internacional. Pero, por otro lado, pone a estas ciudades y a estos sitios en un peligro y es el peligro que supone la sobreexplotación con su correspondiente banalización. Seguramente os acordáis de estas películas en las que aparecen grupos de personas japonesas que corren, vea en un día París, entonces corren por el Louvre, llegan a un cuadro muy famoso, como pueda ser, yo qué sé, la Mona Lisa, miran durante un minuto y luego corren hacia la Torre Eiffel. Miran durante un minuto y luego corren. Bien, pues esta banalización del turismo está muy ligada a la sobreexplotación, es decir, al hecho de que hoy día somos miles y miles millones de personas las que nos movemos por el mundo deseando ver lo máximo posible en poco tiempo. El tema de ser ciudad patrimonio mundial o sitio patrimonio mundial es un atractivo turístico muy fuerte y en estos momentos está siendo utilizado por las distintas ciudades y sitios de una manera o de otra. ¿Veis? Lo que pretendemos es conocer esa situación, ver cómo está siendo utilizado y si estos bienes, tanto arquitectónicos como arqueológicos, porque como ayer se decía, prácticamente son iguales, si estos bienes están sufriendo una ventaja o una desventaja por esta declaración. Las personas que están trabajando en cada ciudad no tienen ocasión, porque ya tienen bastantes problemas, casi siempre de carácter administrativo, no tienen ocasión de tener una visión general, que en nuestro caso sí nos lo podemos permitir, porque tanto Alicia como yo como el resto de los miembros del equipo prácticamente todos somos de la universidad. En la universidad podemos diseñar proyectos de investigación de carácter supracomunitario e incluso supranacional, es decir, que podemos analizar los resultados de diferentes ciudades con independencia de su política interna. Eso nos permite tener una visión que puede ser interesante para las propias ciudades, cuyos resultados pueden utilizar las propias ciudades. Pues bien, antes incluso de que Alicia os diga concretamente los puntos principales de este proyecto en el que se inserta este seminario, a mí me gustaría daros una pequeña charla sobre un tema muy básico que probablemente conocéis, pero que tal vez no lo conozcáis desde el punto de vista de una persona, como en mi caso o el suyo, que nos dedicamos a la arqueología y a la enseñanza de la gestión del patrimonio arqueológico. Ya veo que en esta mesa hace falta lo de la tortícolis y no me he traído las pastillas. Hay que estar mirando todo el tiempo para atrás para ver qué hay. Bien. Sí. Aquí tenemos. Bien, recordemos, porque ya os he dicho que se trata... ¿Diga? ¿Si me pongo en el atril? Bueno, pues... ¿Sí? ¿Se oye? Me da la sensación de que se oye peor que aquí, pero da igual, yo tengo la voz alta. Bien, pues como os decía, os voy a recordar algunas cosas. Asumo que las conocéis, pero no está mal, insisto, recordarlas o diferenciarlas desde un punto de vista diferente. Sin duda ninguna, en vuestras clases de arquitectura, os han enseñado lo que es el patrimonio cultural. Seguramente, os habéis preguntado si hay alguna diferencia entre patrimonio cultural o patrimonio histórico. Si es lo mismo patrimonio monumental que patrimonio histórico. Seguramente, habéis oído hablar también de que en los últimos años hay una corriente de modificación social muy fuerte respecto a la identidad del patrimonio histórico o cultural. Y a lo mejor os habéis preguntado por qué eso es así. Bien, esto lo voy a intentar aclarar muy brevemente. Vamos a empezar por recordar que el patrimonio cultural es un conjunto de bienes que tienen tres posibilidades. Los bienes muebles, y el mejor ejemplo es un cuadro. Un cuadro de Goya. Los bienes inmuebles, y el mejor ejemplo es una catedral. Cualquier catedral, de las noventa que hay en España, por ejemplo. Y los bienes inmateriales. ¿Qué diréis? ¿Qué es esto? Pues ya podéis imaginar que son etéreos, fantasmales y, por lo tanto, muy difíciles de perseguir. Son los bienes ligados a los modos de hacer, a la lengua, la música, los bailes y, sobre todo, las técnicas. Las técnicas tradicionales, las técnicas de uso, esto tiene mucho que ver con la arquitectura, porque, como bien sabéis, las técnicas relacionadas con la construcción son cosas que se suelen perder con el tiempo y que a veces conviene recordar, sobre todo, con el uso de determinados materiales. Precisamente ayer nuestro compañero italiano nos estaba hablando de la importancia que tienen los sistemas de calefacción y de refrigeración utilizados en la antigüedad para su puesta en práctica en momentos más recientes. Esos son técnicas. Eso es patrimonio inmaterial. Bien, otra cosa muy interesante es que el patrimonio cultural, en general, son bienes de este tipo, materiales, inmateriales, muebles o inmuebles, que hemos heredado del pasado. No son cosas que estemos haciendo ahora. Lo que ahora hacemos, tal vez en el futuro se convierta en patrimonio, pero para que eso sea así, ese bien tiene que estar patrimonializado. Es decir, tiene que ser objeto de un acto que yo muchas veces le llamo un acto de aprecio, un verdadero acto de amor. A ti te gusta ese bien. Consideras que forma parte de tu identidad. Lo quieres proteger. Quieres darlo a conocer. Lo quieres documentar. Lo quieres. Y entonces solicitas a las administraciones responsables que lo inventaríen, que lo declaren bien de interés cultural, en su caso, que lo protejan, que lo difundan. O simplemente tú, como miembro de una sociedad que tiene la posibilidad de esa acción civil, de asociarte, de hacer fundaciones, de trabajar por aquello que te interesa. Fijaros, por lo tanto, que en el ámbito de la protección del patrimonio cultural, aunque estemos acostumbradas las personas que trabajamos en esto, a que es la administración, perdón, las dieciocho administraciones, las que son responsables de todo ello, en realidad, también lo somos. Cada una de las personas que componemos la sociedad y nuestras normas nos han dado mecanismos para que podamos intervenir, para que podamos presionar. Estos mecanismos, ya lo sabéis, son fundamentalmente las asociaciones y las fundaciones. Pongo después, hemos decidido que la sociedad ha decidido que merece la pena conservar como nuestras señas de identidad y con esto lo que quiero es referirme a la última parte de mi discurso. Hemos querido, queremos hacerlo, nos gusta, deseamos hacerlo, no esperamos que venga la administración a hacérnoslo, es nuestro y, por lo tanto, vamos a una acción social en la que vamos a apoyar ese bien y vamos a pedir que lo protejan. Muchas veces pensamos, ya lo sé, que es la administración la responsable de todo. Es más, cuando antes había una sola administración decíamos que era cultura. Ahora, las personas que tienen un poco de conocimiento incluso tienen 18 administraciones para echarles la culpa. Es fantástico, entonces la culpa está como mucho más dividida. En principio, al menos, en una comunidad autónoma tú tienes una responsabilidad directa que es la comunidad autónoma, pero también le puedes echar a culpa si quieres a cultura o al ayuntamiento. Es decir, esa idea de echarle siempre la culpa a las administraciones de lo que le puede suceder a nuestro patrimonio es una costumbre muy ligada a nuestra educación, pero que debemos superar. Hay duda de que la sociedad, la sociedad civil, la sociedad que no forma parte de la administración, tiene que jugar un papel muy importante en este tema que os acabo de decir. Por lo tanto, no todos los bienes que nos rodean, por mucho que nos gusten, son patrimonio cultural o histórico. Y eso es fundamental saberlo. No todas las iglesias lo son. Sí, todas las catedrales lo son. No todos los edificios más o menos bonitos lo son. Tienen que ser acto de patrimonialización. Tienen que haber sufrido un acto de patrimonialización. Pues bien, la única razón de ser del patrimonio cultural o histórico, que de las dos maneras le podéis llamar, porque nuestras comunidades autónomas, la mitad de ellas lo llaman patrimonio cultural, la otra mitad lo llaman patrimonio histórico y se refieren exactamente a lo mismo y, por lo tanto, les podéis llamar, insisto, tanto patrimonio cultural como patrimonio histórico, aunque os recomiendo que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, si trabajáis aquí, le llaméis patrimonio histórico, ya que la ley de patrimonio de la Comunidad de Madrid del año 98 se llama así, de patrimonio histórico. Si vais a la Comunidad Valenciana a trabajar, pues sabéis que allí su ley se llama de patrimonio cultural. Entonces, utilizar el adjetivo más apropiado en cada comunidad yo creo que os dejará... Bien. Perdona, pero no había terminado. Ya os decía, por lo tanto, que la razón de ser del patrimonio cultural es su incidencia social. Y, por lo tanto, todo el trabajo que os voy a presentar, que Alicia y yo os vamos a presentar, está colocado bajo esa luz, la luz de la incidencia social. Lo que nos importa del patrimonio es que la gente lo conozca, lo aprecie, lo valore y, fundamentalmente, lo disfrute. Ya voy yo. Que no toques. Vale. Bien. El objeto de estudio de nuestro proyecto es el patrimonio arqueológico. El patrimonio arqueológico es una especialidad del patrimonio cultural o histórico, igual que lo era el patrimonio inmaterial que os he dicho. Las leyes definen el patrimonio arqueológico como ese conjunto de bienes que, en este caso, no son inmateriales porque la inmaterialidad de los bienes arqueológicos se ha perdido con el tiempo, pues lo definen como todos aquellos para los que es necesario o apropiado el uso de la metodología arqueológica. Fijaros, por lo tanto, que es la metodología arqueológica la que define al patrimonio arqueológico. De manera que yo puedo tomar cualquier objeto como, por ejemplo, este y decir ¿puedo utilizar para el estudio de este objeto la metodología arqueológica? Si la respuesta es si este objeto es patrimonio arqueológico. Si la respuesta es no ese objeto no lo es. Por supuesto es patrimonio arqueológico si ha sido objeto de patrimonialización. Es decir, si tiene interés histórico que por lo menos por ahora este objeto en concreto no lo tiene. Bien, y si lo puedo meter en un proyecto de investigación histórica cosa que tampoco haría. Pues bien, esto significa que es la arqueología esa metodología arqueológica que nos permite decidir lo que es y lo que no es patrimonio arqueológico. Todo el mundo sabe que el patrimonio arqueológico más normal y más común es aquel que está enterrado. Cuando se encuentra de cota cero para abajo pues a pocas personas se le ocurre decir eso no es arqueológico. Pero ¿cuál es el verdadero problema? Es que todo el patrimonio construido en cuanto sea patrimonio es decir, sea heredado del pasado y tenga una cierta importancia para ser patrimonializado puede ser estudiado con metodología arqueológica y eso convierte a todo el patrimonio construido a todo él el que está por encima de la cota cero y por debajo de la misma en patrimonio arqueológico o posible patrimonio arqueológico en función de la metodología que en él se emplee. Ayer en algunas de las conferencias que vimos fundamentalmente en la de nuestro compañero italiano veíamos con claridad como cualquier edificio nos está hablando de una estratigrafía y es la estratigrafía la base fundamental de la metodología arqueológica. Eso convierte a los edificios en patrimonio arqueológico y eso nos coloca en una posición difícil difícil porque el patrimonio arqueológico tradicionalmente está estudiado por la profesión de la arqueología y el patrimonio monumental o construido el que está de cota cero para arriba tradicionalmente está estudiado por vuestra profesión la arquitectura. Sin embargo podríamos decir que la arqueología no es más que arquitectura enterrada en muchos casos mientras que la arquitectura sobre todo los bienes más antiguos no son más que arqueología emergente. ¿Eso qué significa? En mi opinión significa que nuestras carreras y que nuestras formaciones deberían estar mucho más cerca de lo que lo están y que cuando aquí ayer se dijo la arqueología y la arquitectura son lo mismo yo no estoy de acuerdo me gustaría que lo fueran me gustaría que aquí se estudiara arqueología no arqueología de la arquitectura ojo sino arqueología teoría arqueológica por ejemplo naturaleza de la arqueología metodología arqueológica estratigrafía arqueológica y me gustaría también mucho que en los nuevos grados de arqueología hubiera muchos créditos de arqueología de la arquitectura y de arquitectura y de historia de la arquitectura y veo que no veo que no porque acabamos de aprobar el grado de arqueología del que ayer os hablé en nuestra facultad en la Complutense no hay ni una sola asignatura de arquitectura y cuando he protestado me dicen que es que no hay ni un solo profesor o profesora capaz de darla bueno porque por lo menos se ponga a ver si en el futuro se puede hacer un acuerdo con alguien de la otra universidad esta división esta compartimentación tan estricta entre nuestras universidades entre nuestras facultades y entre nuestros saberes es dañina por supuesto para nosotras como personas que trabajamos en ello pero fundamentalmente para el patrimonio cultural fijaros como en algunos países como por ejemplo en el Reino Unido es patrimonio arqueológico hasta la Torre de Londres cualquier edificio antiguo cualquier edificio que se pueda estudiar mediante una estratigrafía y no me refiero solo a la estratigrafía del suelo sino también a las estratigrafías murarias cualquier edificio puede ser considerado patrimonio arqueológico bien hemos elegido fundamentalmente las ciudades porque consideramos que los bienes arqueológicos de una ciudad y fijaros que ahí aparece precisamente Mérida la ex protagonista de esta mañana los bienes arqueológicos de una ciudad no solamente tienen que ser estudiados sino que además han de servir para darle a la ciudad una personalidad específica y para alejarla de la aldea global sin duda en arquitectura habéis oído hablar muchas veces de y habéis estudiado esta tendencia que tienen la mayoría de las ciudades por lo menos de nuestro entorno a tener pues por ejemplo puentes de Calatrava ¿qué ciudad sin puente de Calatrava merece llamarse ciudad? y si no es un puente tres torres tres torres trillizas en Oviedo algo importante algo de Calatrava algo que se vea y si no que se vea que no esté dentro dentro pero dentro de la ciudad tal vez no pero al lado de la muralla sí es decir que se vea que se vea que esto es una ciudad también de Calatrava pero señor Calatrava y muchísimos otros arquitectos y arquitectas de este momento pueden ir por todo el mundo haciendo los mismos puentes y lo hacen han estudiado historia de la arquitectura se adaptan a los medios ambientes de cada uno de los lugares estudian la personalidad patrimonial arqueológica y arquitectónica de cada una de las ciudades en las que intervienen estudian el impacto que va a tener el puente de Calatrava sobre Mérida sobre el río Guadiana en Mérida paralelo y al lado del puente romano lo hacen lo vais a hacer lo vais a hacer en el futuro estáis recibiendo una formación distinta os están enseñando el patrimonio cultural y la identidad del patrimonio arqueológico en su interior os están enseñando arqueología creéis realmente que la arqueología y la arquitectura es lo mismo creéis que con la arquitectura que os están enseñando el día de mañana vais a ser también arqueólogas y arqueólogos son muchas preguntas pero me gustaría mucho que las hicierais que las hicierais desde ahí que os la plantearais desde ahí y que nos la pudierais proponer claro está en la próxima y rápida mesa redonda fijaros que en nuestra opinión la ciudad debe convertirse en una reserva de patrimonio arqueológico de manera que la arqueología del futuro pueda plantearse en función de lo que se conoce esto que os puede parecer extraño está metido dentro de un contexto en el que que nosotras estamos defendiendo ahora en nuestras publicaciones clases y conferencias al que llamamos la nueva arqueología preventiva y que está destinada a que quien mande en la investigación arqueológica no sea la obra en estos momentos quien manda es la obra se va a hacer la carretera se tiene que hacer la excavación hay que liberar ese solar antes se va a hacer la obra hay que liberar inmediatamente hoy yo empresa de arqueología acudo a edad del bronce mañana acudiré a edad del hierro y al día siguiente a mundo romano a lo que sea y rápidamente porque hay que liberar los solares no puedo hacer un programa no puedo diseñar una política no puedo establecer una jerarquía porque quien manda repito es la obra pública y privada para conseguir que eso no sea así proponemos que en las ciudades y en los lugares en los que sospechamos existencia de restos arqueológicos de cierta importancia la afección de las obras al suelo disminuya por completo disminuya mucho y por eso os presentamos esta nueva arqueología preventiva que es un conjunto de actividades más o menos compleja dirigidas a proteger el patrimonio arqueológico de una manera diferente como antes de que se vea afectado por cualquier incidencia antes de que se apruebe cualquier trazado de carretera o de cualquier otra obra de vía o de planta que pueda afectarle de manera que se corrija antes en la estratégica en la evaluación estratégica que seguramente habéis oído hablar de evaluación estratégica en la previa a la evaluación ambiental en los planes en el planeamiento que ahí sea cuando se decida que esa carretera o que ese polígono no va a afectar a ese lugar o que en esa ciudad determinados solares no van a ser excavados y se van a quedar ahí sin excavar de reserva para el futuro no todo lo que tenemos a la vista no todo lo que podríamos excavar en arqueología debe ser excavado en estos momentos comunidades como la de Madrid tienen una media de 400 excavaciones al año si seguimos a este ritmo en una generación habremos liquidado el patrimonio arqueológico de la Comunidad de Madrid de la provincia de Madrid si tuviéramos a cambio un impresionante aumento del conocimiento histórico a lo mejor nos sentiríamos bien y diríamos bueno hemos perdido el patrimonio arqueológico pero y lo que hemos ganado en historia sabemos más historia de la Comunidad de Madrid y sus paisajes por ejemplo más que nunca pero haciendo un análisis de lo que se publica de lo que se conoce de lo que se expone nos damos cuenta de que eso no es así y de que muchas de estas intervenciones no tienen luego una un eco social no se publican no se exponen en los museos sus resultados a veces porque no merece la pena también es verdad a veces porque se han hecho demasiado deprisas y sobre todo porque no están programadas hay que ir rápidamente a ellas fijaros por lo tanto que la arqueología preventiva lo que pone es el acento en esa palabra de antes antes de que cualquier incidencia pueda afectarlo esta arqueología se basa en muchas cosas pero fundamentalmente en la evaluación ambiental estratégica como sabéis las leyes españolas de 2006 fundamentalmente publicaron la obligación para todos los planes y proyectos de hacer evaluaciones ambientales estratégicas previas incluso a la elaboración de los proyectos en las cuales fuera posible la opción cero es decir esa obra esa carretera ese ave no se hace que es la opción cero desde el año 88 que España se pone en práctica por los acuerdos con Europa lógicamente la evaluación de impacto ambiental la opción cero no se había dado nunca la obra se hacía siempre se ha hecho la obra se ha corregido más o menos para que tenga un impacto menor pero siempre se ha hecho no hay ningún caso en el que la obra no se haya hecho sobre digo por patrimonio cultural hay un caso en Portugal como sabéis en Fozcoa que es una afluente del río Duero se estaba realizando hace bastantes años ya en los años 90 una presa y cuando la presa estaba a medio acer a medio acer y con una inversión ya muy grande se descubrió una estación de arte rupestre paleolítico al aire libre única en el mundo hubo una movida popular muy fuerte por primera vez yo por ejemplo le escuchaba a la gente de la política que se presentaba a las elecciones el primer problema el paro el segundo Fozcoa me decías que barbaridad era una cosa curiosísima ver como todo el mundo se enteraba de lo que era el patrimonio de la importancia del arte rupestre del hecho de que fuera único en el mundo etcétera se paró la obra y se sacrificaron muchísimos dineros muchas también expectativas de lucro por parte de muchas personas que viven en la región también se sacrificaron todo eso no hubiera sido así si se hubiera realizado una evaluación ambiental estratégica previa ¿veis? con esto lo que os quiero decir es que esta prevención esta arqueología preventiva va a servir fundamentalmente para que podamos organizar la investigación arqueológica pero también para ahorrar para ahorrar dinero y sobre todo para ahorrar impactos sociales negativos de la ciencia arqueológica que muchas veces lo tiene ¿cuál es el camino? como podéis imaginar empezamos siempre por conocer lo que tenemos que hacer es conocer por ejemplo imaginad que un nuevo que un ayuntamiento de uno de los 179 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid va a hacer su nuevo plan general de ordenación urbana no tiene más remedio que realizar una evaluación ambiental estratégica dentro de esa evaluación le van a obligar a un informe de cultura de la Dirección General de Patrimonio y en esa Dirección General le van a poner una serie de condiciones y en esas condiciones estarán hay que prospectar toda la zona y separar los yacimientos que son verdaderamente importantes los de mayor importancia aquellos que son menos importantes aquellos cuya existencia se sospecha etcétera y además proponer para cada uno de esos sitios determinado tipo de plan de planeamiento determinado tipo de suelo el objetivo es que los yacimientos más importantes aquellos que se declaran bienes de interés cultural y que están conocidos y por supuesto controlado su entorno sean intocables se conviertan en suelos de protección especial o suelo rústico como se llama en otras comunidades como Cantabria o Galicia en Madrid se llaman suelos de protección especial y por lo tanto se conviertan en intocables manchas rojas en el municipio en el plano del municipio por ahí no va a pasar una carretera por ahí no se va a hacer un nuevo polígono industrial bien al lado haya otras manchas de otro color por supuesto en donde se declaren lo que llamamos ahora áreas de cautela lugares en los que si se va a hacer algún proyecto antes de su aprobación hay que hacer trabajos arqueológicos para ver si el proyecto se puede hacer como se puede hacer para que influya lo menos posible si aún después de todo esto hay un proyecto que afecta y eso ocurre muchas veces necesariamente a un yacimiento entonces será cuando no va a haber más remedio que excavarlo en todo o en parte a ser posible solo en parte para que al menos la mitad o una parte del yacimiento se conserve para el futuro y esa excavación ha de hacerse de una manera programada la palabra urgencia debe estar eliminada de la arqueología preventiva es una palabra muy mala para la arqueología y ya lo ha demostrado durante los últimos 25 años veis por lo tanto que nuestro objetivo es manejar esa información antes de que se planifique el suelo y que se realice o apruebe la ordenación territorial hay que corregir la afección de estos proyectos al patrimonio arqueológico hay que evitar intervenciones arqueológicas destructivas y entre estas están las excavaciones arqueológicas las excavaciones arqueológicas siempre destruyen y os estamos diciendo que pertenecemos a un grupo de personas que estamos educando a las nuevas generaciones para que excaven menos os parecerá un poco raro todo el mundo quiere excavar más ¿no? excavar más excavar más pues no queremos que se excave menos porque una excavación es siempre destructiva ¿y por qué? pues ya lo veis nuestro objetivo es preservar yacimientos para su posterior investigación de acuerdo ya con un programa tenemos estos yacimientos en esta comunidad y ahora vamos a permitirnos el lujo de excavarlos o no reservarlos o no ponerlos en valor o no en función de una política de un programa no en función de que la obra pública o privada tiene que hacer ahí una carretera o una colonia de chalets bien en las ciudades y sobre todo en las ciudades de patrimonio mundial el tema de la arqueología preventiva está sometida a una presión mucho mayor que en los los sitios rurales esto por supuesto pero también en las ciudades igual que en cualquier otra arqueología preventiva la intención de la preventiva es esta y no hay más remedio que recordar que lo primero que tenemos que conocer es el estado del subsuelo en Francia en los años 80 y en Bélgica se hicieron unos archivos del suelo de muchas ciudades históricas en las que se conocía perfectamente el estado del subsuelo de cada uno de los manzanas o solares grupos de vecinos y vecinas de pertenecientes asociaciones de amigos y amigas de los museos habían ido casa por casa viendo cómo era el sótano si tenían sótano en qué época se había hecho el sótano qué profundidad tenían de manera que se pudieron dibujar planos en los que se observaba se podía ver la reserva arqueológica es decir los solares en los que todavía no se había tocado el subsuelo y os hablo ahora de esa arqueología clásica de cota cero para abajo se podía ver también aquellos solares en los que ya se había destruido y sin documentación arqueológica que son los peores y esos otros solares en los que se había destruido pero con documentación arqueológica sobre los cuales se podía o con los cuales se podían diseñar los planos de la ciudad en los diferentes siglos pasados eso lo tienen nuestras ciudades lo quieren tener pero parece bastante difícil tenerlo ¿cuál sería la ventaja? pues muy fácil en el momento en que se pretendiera hacer una obra nueva sobre un solar pues se podría decir en ese solar a cuatro metros de profundidad va a aparecer un muro perteneciente a tal fábrica y por debajo un yacimiento posiblemente de la edad del bronce y once metros más debajo más abajo pues hay un nivel de arcilla que puede contener restos del pleistoceno medio y dices ¿pero cómo es posible saber eso? es posible se trata simplemente de conocer la totalidad se han hecho muchísimas intervenciones en nuestras ciudades y en sus entornos ya sabemos por dónde van los muros ya sabemos dónde están los niveles de arcilla que pueden dar restos de elefantes del pleistoceno medio ya lo sabemos por lo tanto ya podemos poner en práctica una arqueología preventiva fijaros que en los inventarios de las ciudades hay que poner también el sistema de jerarquía no se puede declarar todo Vic ni se puede inventariar todo ni decidir que todo se va a conservar porque la totalidad ya sabéis que es una verdadera falacia en cuanto a la planificación ya sabéis que no solamente se trata de la planificación del suelo hay que planificar muchas cosas hay que planificar las intervenciones hay que planificar la difusión hay que planificar la financiación quién va a pagar todo esto y en qué plazos y por supuesto hay que recordar que las herramientas normativas es decir las normas los decretos las leyes etcétera son muy buenas herramientas para la gestión de estos bienes sobre todo porque como sabéis en nuestro mundo muy acostumbrado a la asistencia de los boletines oficiales la mayoría de la gente no quiere cumplir nada si no está nada que le cueste si no puedes demostrar que está publicado en un boletín oficial el control que hay que tener de todas estas cuestiones arqueológicas ya sabéis que se basa fundamentalmente en la lucha contra el espolio el control es un tema muy complejo del que sin duda ninguna os hablan porque también en la arquitectura hay muchísimo espolio y las manifestaciones o las iniciativas de lucha contra el espolio son muy interesantes en toda Europa en toda la Unión Europea y muy especialmente en España donde existen desde las leyes de las primeras décadas del siglo XX por supuesto la difusión que es el objetivo fundamental de todo este trabajo todo este trabajo no sirve de nada si la gente no puede conocerlo y disfrutarlo fundamentalmente y por lo tanto es nuestro objetivo fundamental como veis por lo tanto en el patrimonio arqueológico entran muchísimas entidades distintas y sobre todo fijaros como siempre nuestro objetivo principal nuestro protagonista principal está en el centro y es la ciudadanía yo por ahora no digo nada más ya os he presentado esto en general ahora quiero que me gustaría que Alicia presentara ya más el proyecto concretamente para luego daros pie a hacer una mesa redonda con otras personas intervinientes muy brevemente ¿se me oye? ¿sí? así bueno la parte un poco teórica y de donde partimos la ha contado la profesora Querol con lo cual yo no voy a insistir mucho en el tema concretaros que en el caso de las ciudades como ya presentó la investigación que nos planteamos es ver en esas ciudades de la Unión Europea y de Hispanoamérica cómo se estaba dando el tratamiento del patrimonio arqueológico entonces en ese sentido para nosotros llevar a cabo esta investigación que desde el punto de vista teórica puede ser tan atractiva pues hemos desarrollado unas herramientas de trabajo y eso es un poco lo que brevemente yo voy a comentar y las primeras conclusiones a las que hemos llegado para empezar nos propusimos trabajar metodológicamente en tres escalas por un lado intentábamos conocer todas las ciudades y hacer un barrido documental de todo lo que hubiera publicado con respecto a la arqueología y al patrimonio cultural en estas ciudades de todas ellas luego en la fase que nos encontramos ahora seleccionamos 24 de ellas en las que se incluyen algunas de las que vienen a estas conferencias y otras en las que no y luego tenemos como una fase más práctica en la que no hemos entrado porque era como de más detalle que supondría seleccionar algunas concretas españolas e ir ya a pie de campo a conocer más profundamente la problemática y toda esta temática en cuanto a ese barrido documental que está muy avanzado de todas formas en las tres escalas intentamos trabajar a la vez es decir no hemos dejado el barrido general de documentación de conocer desde los expedientes de declaración hasta todas las publicaciones que se han hecho pero lógicamente esa es la parte que más hemos avanzado porque ahí es en la que no hemos basado para poder seleccionar las 24 ciudades y ya nos hemos dado cuenta que un problema que nos encontramos con la con la arqueología es que es difícil encontrar información acerca del patrimonio arqueológico urbano en el sentido de que las publicaciones son escasas o muy locales entonces ¿qué pasa? en el caso español lo tenemos más fácil porque de alguna forma por idioma por conocimiento de las ciudades nos resulta más sencillo acercarnos a bueno a colegas o a profesionales que nos pasan esas publicaciones más locales nos ocurre que cuando salimos a ciudades europeas nos está costando más llegar a información de detalle nos encontramos también que hay mucha información de carácter divulgativo y mucha información de carácter histórico puramente histórico o vinculado a la historia del arte pero en la línea en que nosotros intentamos trabajar pues de momento nos está contando acceder a ese tipo de informaciones por supuesto también nos hemos dado cuenta de que hay un desequilibrio muy grande entre lo que ocurre en la Unión Europea como objeto de nuestro estudio y lo que pasa en Hispanoamérica porque son realidades muy distintas y porque incluso aquí ya se vio ayer que cada país casi es un mundo imaginaros la diferencia en un contexto donde las problemáticas sociales y económicas son otras como puede ser Hispanoamérica y bueno que también se vio ayer también pudimos comprobarlo y lo que ocurre en las ciudades españolas entonces bueno todos estos desequilibrios sin duda están afectando también al tratamiento del patrimonio arqueológico y de los bienes culturales en general y la diferencia de los planteamientos que hacíamos aquí del ideal de arqueología preventiva pues evidentemente en Hispanoamérica es mucho más complejo llevarlo a la práctica que lo que puede ser en países como el nuestro eso es de un punto puramente metodológico documental además de eso nosotros siempre hemos querido por eso estamos en este seminario la profesora que ya lo comentó Susana y Luis de Villanueva también lo comentaron ayer pues queremos hacer este tipo de seminario intentamos que nuestra investigación no quede solo de puerta a la universidad o sea de puertas para adentro sino que vaya más allá que trascienda y sobre todo intentamos hacer estas actividades de divulgación en ese sentido o sea los seminarios no están pensados tanto como para nosotras y nuestra investigación sino como para motivar a la gente a trabajar en estos temas y a conocerlos de manos de especialistas de estas ciudades y entonces por eso procuramos todos los años traer gente que las conozca bien mejor que nosotras puesto que nosotras vamos a tener más una visión de conjunto además de ello también tenemos una página web que intentamos dar información de forma divulgativa sobre el proyecto que se llama parquecipamo.es lo digo por si queréis consultarla y también tenemos un email de contacto ahí está brevemente resumido quiénes son las personas que conformamos el proyecto el objetivo y el resultado y luego por otra parte también tenemos estamos creando gracias a la Universidad Politécnica de Madrid una base de datos en red en la que vamos cargando un montón de información para la que nos ayuda el vicerrectorado de tecnología de la información y comunicación de aquí de la Politécnica y que esperamos en un futuro pueda ser pública y consultada por todo el mundo donde toda esa información que estamos vaciando de las ciudades se pueda acoger a su vez está vinculado a un sistema de información geográfica que también esperamos que pueda estar colgada a la web o sea que desde el principio nuestra intención ha sido nosotras vamos avanzando en la investigación intentando combinar la perspectiva arqueológica con la arquitectónica que está siendo fundamental y vamos especialmente yo creo que en eso la profesora que yo le estamos muy agradecidas a Susana en especial a Susana Mora por ser nuestra arquitecta en el equipo y por intentar dar otras visiones y otros puntos de vista y a Luis de Villanueva que también trabaja con nosotras y bueno pero queremos que ese trabajo que todavía está en formación y que nos va a llevar años tenemos un proyecto que se suponía que era de tres pero sabemos que se va a ampliar y que va a ir a más largo plazo estamos actualmente también en contacto esta presentación que hemos un poco utilizado para hablar aquí con la organización de las ciudades patrimonio mundial en la que también estamos iniciando una serie de proyectos en paralelo a todo esto para intentar seguir fomentando esta línea de trabajo pero que no sea una cosa que se lleve solo desde la universidad desde la investigación pura y dura sino que también dé pie a la formación de alumnado a que salga a la calle y que en el proceso se vayan viendo no solo resultados que nosotros vamos obteniendo sino también los problemas que tenemos y dicho esto yo creo que ya le pasaría la palabra al profesor Villanueva que o o a Susana hemos pensado que si hubiera nuestro compañero italiano y si hubiera también Luis Caballero y Luis sobre todo porque lo que nos gustaría mucho era que ahora dedicar este ratito que tenemos hasta el café a que plantearais cuestiones y preguntas fundamentalmente sobre lo que habéis oído ayer lo que os hemos explicado hoy para que tuviéramos un rato más tranquilo para poder participar hacer preguntas e intentar contestarlas por lo tanto desde la mesa no vamos a hablar os vamos a dar el micrófono y la palabra Susana que no tiene silla que no tiene silla Alicia brevemente un momentito un poco por contestar vamos por comentar algunas cosas claro sobre el tema de arquitectura y arqueología se podría hablar mucho y ahora la verdad es que no tengo preparado el tema el enfoque que se ha hecho desde la arqueología o desde la arquitectura del monumento del edificio ha sido diferente en el pasado quizá ha habido algún choque pero yo normalmente siempre me llevo muy bien con los arqueólogos o sea que creo que depende mucho de la posición personal más que de de la realidad o sea que realmente cada uno tiene su cometido sus reglas de juego su actividad ya antigua porque es un proceso que no viene de ahora sino que ya son profesiones antiguas y yo creo que se pueden coordinar perfectamente sobre todo quizá más en la lectura muraria de la arqueología esta de muros más fácil de coordinar que en las excavaciones quizá pienso yo por lo menos en mi experiencia creo que en la escuela de arquitectura siempre ha interesado la arqueología de distintas formas o de distintas maneras por ejemplo yo cuando estudié la especialidad de monumentos de restauración de monumentos que se hacía en el último año de la carrera que eran cinco años pues con dos de ingreso ¿verdad? teníamos una asignatura que se llama arqueología española curiosa ¿y qué se daba en la arqueología española? pues historia del románico y del logótico porque la palabra arqueología hay un libro de Mérida que es un arquitecto ya que dio clase aquí hace mucho tiempo como de principios de la primera mitad del siglo los primeros 20 años del siglo XX 1915 1920 por ahí pues tiene un libro que se llama arqueología y es prácticamente historia o sea que arqueología en el sentido de cosa antigua más que en el primer sistema como edificio antiguo o cosa antigua se aplicaba aquí en la escuela tradicionalmente hace mucho tiempo la palabra arqueología sin ser exactamente lo que lo que quiere decir hoy día y lo que se entiende por arqueología pero que siempre estábamos un poco preocupados por estos temas quizá el enfoque del edificio desde dos puntos de vista complementarios vosotros fundamentalmente lo hacéis para estudiarlo para conocerlo como una base de conocimiento que hay que divulgar y que como has dicho desgraciadamente al excavar muchas veces se estropea o se destruye en algunos casos ¿no? y nosotros lo hacíamos fundamentalmente con un efecto contrario que era más bien tratar de restaurarlo de rehabilitarlo y por eso yo creo donde más hemos coincidido y donde yo creo que coinciden más las dos vamos a decir ciencias o técnicas o artes es en la arqueología esta del paramento quizá es donde más sin destruir porque se destruye mucho menos y analizando cómo están montados perfectamente con el método que ha sido establecido tanto pues se puede llegar a saber mucho de cómo es el edificio y luego desde el punto de vista práctico también quería decir que lo que nos hemos encontrado chocantemente ha sido la falta de documentación sistemática que hay de casi todo estamos seguros que muchos edificios se han estudiado se han levantado los planos se ha estudiado históricamente hay memorias en proyectos y luego se han hecho proyectos de recuación de rehabilitación o de restauración pero encontrar la documentación es dificilísimo el colegio de arquitectos de Madrid en el servicio histórico está haciendo bastante labor en este sentido pero sistemáticamente si viéramos por ejemplo vamos a poner el caso de Toledo la cantidad de estudios previos que se han hecho que ha encargado la propia el ayuntamiento o la comunidad o el consorcio la cantidad de estudios previos que he hecho de un de trabajos para saber cómo estaba y que quitando una publicación bastante voluminosa que es sobre Toledo con estos levantamientos es bastante difícil de encontrar y aunque está legislado que hay que tener el libro del edificio y que hay que tener guardadas las cosas me refiero no solamente a cosas históricas sino a cosas modernas que también es muy interesante saber cómo ha actuado el arquitecto que ha hecho hace 20 o 30 años el edificio es dificilísimo de encontrar luego la documentación quizás lo que yo me he encontrado cuando hemos puesto el grupo este de trabajo en funcionamiento es la gran dificultad que tenemos de encontrar datos que tienen que existir forzosamente pero que no hay manera luego de recuperar estoy haciendo llevar una investigación urbana y además es desde dentro de este siglo de cómo era un edificio ahí en la zona cerca de Colón y también me he encontrado con la gran dificultad que hay para poder documentar esto y son reformas y modificaciones que se han hecho con proyectos de arquitecto pero que luego pues se encuentran con bastante dificultad en el ayuntamiento de Madrid hay también un servicio histórico que facilita proyectos antiguos pero los facilita con algunas dificultades ¿no? y siempre echamos yo por lo menos he hecho en falta que esté más fluida y más fácil de reconocer la documentación quizás ahora con métodos más informáticos con CDs y cosas de estas a mí siempre se me hubiera ocurrido a lo mejor que debía haber como una especie de caja fuerte en el edificio donde se hubieran guardado los planos porque es que parece una cosa como bastante elemental y que luego cuesta mucho sobre todo porque cuando se va a intervenir en un edificio muchas veces perdemos muchísimo tiempo en ponerlo al día o sea en actualizar la documentación o en levantar los planos y únicamente comentar que tenéis unos folletos si no lo habéis cogido ayer cogerlo luego sobre el grupo este de investigación que se llama análisis e intervención en el patrimonio arquitectónico que somos una serie de profesores del departamento de construcción fundamentalmente del departamento de construcción porque también hay de estructuras y también hay de filología inglesa curiosamente como está sin saber salto en temas de estos que no parecen tonterías pero es importante que luego se hable con precisión en los términos en las traducciones etcétera y en eso está trabajando Isabel y bueno como veis hay una historiadora y un geólogo y los demás somos arquitectos a mí siempre me ha gustado me gustaría tener más interdisciplinaridad en el grupo y seguramente lo iremos consiguiendo con el paso del tiempo y fundamentalmente lo que estamos trabajando desde el punto de vista práctico ha sido una serie de pequeñas iglesias en la zona de Guadalajara con intervenciones fundamentalmente de levantamiento de documentación de planos toma de datos y tenemos este problema ¿no? de a ver cómo podemos ponerlo a disposición del que quiera usarlo planos que han sido muy interesantes para comprender bien el edificio incluso hay veces que solamente con ver el plano poseemos un poco los problemas que tiene estamos trabajando en dos o tres puntos ahí de la provincia de Guadalajara son edificios fundamentalmente románicos o barrocos son iglesias y que están bueno es interesante también para análisis histórico de la historia de la arquitectura y de la construcción bueno perdonad yo solamente quería comentar esto y si ahora me había sí bien yo no sé si te oye no si con un micrófono llévalo el micrófono espérate ahí va el vino preséntate 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 bueno soy soy arqueóloga municipal de Ávila y llevo la muralla de Ávila porque llevo yo el patrimonio de la ciudad entonces como el ayuntamiento de Ávila si hay arqueóloga municipal que soy yo no tenemos ningún tipo de problema entre los arquitectos y los arqueólogos me estoy refiriendo a nivel de la ciudad o sea suficientemente si no tiene que decirlo a nivel de la ciudad el patrimonio que estamos hablando básicamente mujeres y entonces no tenemos ningún tipo de problema todas las intervenciones las hacemos de forma conjunta con los sobre todo municipales y yo tengo la colaboración de ellas siempre en todo y tenemos reuniones continuas y de hecho ahora mismo nosotros estamos iniciando sabéis que con la red de suelo se eliminaron planes generales y planes especiales nuestro plan especial se eliminó hace dos años ahora mismo estamos trabajando sobre el plan especial nuevo desde que hemos iniciado recientemente con el plan Paris que incorpora un plan de gestión de todo el patrimonio mundial entonces estamos en una arquitecta municipal y no de la coordinación de esto otro problema es cuando funciones como autónomos cuando los arquitectos funcionan con autónomos pues en el caso de Ávila por ejemplo es obligatoria la presentación igual que el proyecto de telecomunicaciones del proyecto de la teología pero no hay ningún arquitecto que presente el proyecto con el cual se paraliza el proyecto de la teología cuando se presenta hasta que se ha presentado el proyecto de la teología luego en respuesta a una de las cosas que dicen que nosotros tenemos las reservas teológicas pero claro las reservas teológicas son difíciles de hacer en determinadas zonas sobre todo porque sabéis que tenemos una legislación complicadísima que no entiende absolutamente en la vida entonces partiendo de la constitución llevamos por un lado parte de la ley del suelo que la tiene el Estado parte de la ley de la legislación que la tiene el Estado luego tiene las derivaciones que tienen las comunidades autónomas y de ahí deriva otra diferente a los ayuntamientos los ayuntamientos básicamente nosotros tenemos el plan de la humanidad que están condicionados a las que también están adictitos y a todos que tampoco tienen ningún problema pero en esta complicación hay leyes que se superponen a otras entonces por ejemplo cuando estamos en los conjuntos históricos si hay rehabilitación de edificios no tienen que hacer garajes pero si el edificio se va a hacer mal se va a hacer garajes en los conjuntos históricos y ante eso por mucho que nosotros pongamos una roja no da igual porque es obligatorio y entonces el interés general pero no se está pasando lo mismo para el interés de comunicación es el interés nacional y los conjuntos están empezando a pegar los culpados en contra de los ayuntamientos con lo cual está en el momento de foco de una láctima pero si hay un problema legislativo en Castilla y León tenemos la declaración de suelo de protección cultural que está afectada por lo que tú dices entonces ahí no tienen ningún problema si hay una mancha de determinado color no se puede hacer absolutamente nada y no se puede declarar cubano es rústico con protección común y ni siquiera romántica y luego ya debía comentar lo que significa porque me han dicho que patrimonio mundial os había dicho Florencia que claro no tiene ningún problema acosarla un poquito de patrimonio mundial ser patrimonio mundial es el mayor problema que puede existir sobre la faz de la tierra nosotros hasta mil o sea nos declararon en 1985 una declaración que no tiene nada que ver con las actuales aquí no se va a ir al Ministerio de Cultura lo saben en el año 85 el Ministerio de Cultura lo plantea la UNESCO que España tiene muy poco y entonces plantea una serie de sitios y plantea la muralla de la vela y como dice que no que la muralla solo no porque son las iglesias que la rodean forman parte de la misma historia y nos declaran la muralla y las iglesias pero el Ministerio de la vela no tiene ni repajoré de lente y que eso se está gestionando con lo cual es la prensa la que se entera que había el patrimonio mundial y a partir de ahí pues es una cosa pues sin problemas turísticos lo maravillosa tenemos un patrimonio riquísimo tenemos visitas tenemos lo que queráis hasta que se produce el plan general de 1998 en el cual se llevaban muchos años trabajando en el edificio de Moneo de la plaza de Planeo la plaza cuando nosotros se nos declara y hasta fin a bajo del año 97 no hay zonas de amortiguamiento en el patrimonio mundial zonas de amortiguamiento que las legislaciones españolas no recogen ni un sitio ni la estatal ni nada entonces ahora mismo nosotros en nuestro plan especial no le metemos la zona de amortiguamiento que no tiene un plan general no puede un plan especial porque la zona de amortiguamiento supera con creces el plan especial ¿cómo protegemos? pues lo mismo nos tenemos que inventar sistemas a través del plan general en lugar del plan especial cuando se hace el edificio de Moneo el proceso de ese proyecto dura 10 años durante 10 años hubo exposición pública hubo maquetas hubo Moneo que habla y escribo que se iba a hacer y en el 2000 se inicia las obras y en el 2001 se inician las obras se inician las obras se demoran los edificios y una vez demolidos los edificios iniciados para la zona arqueológica se decide por parte de alguien y es muy importante los edificios que se han demolido porque tenían que estar catalogados pero en los 10 años anteriores no se había hecho absolutamente nada y nadie había dicho nada con lo cual hay un planeamiento aprobado está aprobado en plan general en un plan especial de reforma interior se aprueba todo y lógicamente se sigue adelante se sigue adelante con el visto bueno de la Junta con el visto bueno del Ayuntamiento que lo tiene aprobado y se denuncia en la UNESCO y a partir de ahí estamos sufriendo el gran calvario porque una denuncia de ese calibre supone que continuamente estás en el ojo de la UNESCO entonces a partir del año 2000 las cosas han cambiado muchísimo dentro de la UNESCO empezamos a hacer los seguimientos de aquí en la parte que nosotros tomamos el reactivo los seguimientos hechos cada 7 años tenemos que hacer un informe de la situación de la ciudad el caso es que nosotros llevamos 5 años en los cuales todos los años se nos traen del comité y en esta referencia ayer siento que Ecomos no viniera y no me había de la luz siento que Ecomos no viniera porque si alguien de Ecomos a los cuales yo pertenezco y yo represento Ávila en Ecomos se hubieran venido o se hubieran dedicado a dar caña a diestro y siniestro entonces pero dan caña sin sentido o sea lo que no se puede nosotros ahora mismo hemos salido ya simplemente estamos expensas de cosas como determinaciones de amortiguamiento que van vinculadas al planeamiento y ellos siguen pidiendo que nos echen por el edificio de Ecomos cuando Ecomos España cuando hay un informe ya de pronunciamiento del Comité de Patrimonio Mundial y de Ecomos Internacional diciendo que el edificio de Ecomos realmente tiene mucho volumen pero que si a la vida se tuviera que presentar hoy en día a Patrimonio Mundial se hubiera sin Patrimonio Mundial respecto a los estudios pues realmente el edificio de Ecomos es grande es un edificio grande es un edificio que cuando muchos arquitectos de Ecomos ha sido una maravita y otra gente que no sabe qué es lo que ha hecho pero lo que ha hecho ha sido seguir un poco lo que allí había lo que pasa es que una plaza que jamás ha existido como tal porque ha tenido 190.000 reformas pues 190.000 es que las tenemos si como no había más fácil documentar si tenemos documentadas todas las reformas pues desde el siglo XVI está documentada la plaza entonces los problemas de altura si además Mundial las ha solucionado con felicitaciones por parte entre otros de la UNESCO los problemas de altura de la plaza pero claro estamos jugando con la propiedad privada con una ciudad que no tiene dinero con lo cual nosotros no podemos entrar a comprar ese este edificio tiene menos metros cuadrados donde nadie se lo crea menos metros cuadrados que lo que había antes indicado pero el ayuntamiento no puede intervenir para comprar eso no tiene dinero para hacerlo más pequeño para hacerlo no sé qué para hacer pues un poco eso lo ha probado y él yo cuando no tenía ni idea de esto cuando vinieron los arquitectos de Icomos Internacional y de UNESCO pues parece ser que tenemos un edificio que vosotros habéis tenido que es de tipo público con pero y de uso privado entonces eso parece que es muy importante de cara a la ejecución del edificio que es una de las cosas que más ha destacado en el informe que hace y cómo se interna en el UNESCO esos edificios los catalogas casi de arte aunque dice que debería de estar en otro sitio porque realmente en verdad y esto lo estamos empezando a hacer ahora ¿no? se están empezando a hacer estudios cuando hablas de la declara como las ciudades que se están declarando ahora tienen que tener muy claro cuál es el sistema habitual de construcción pero cuando hablas de la declara es que nuestro cliente es una cosa así entonces ¿qué hacemos? construimos la muralla porque ¿qué nos sabemos? ¿cuál es el sistema tradicional de construcción de agua? y eso es parte de lo que estamos estudiando ahora con la misma otra gestión de la ciudad y entonces yo considero que es el patrimonio mundial que era muy bonito de que no tengas un problema como tengas un problema no sabéis de y nunca jamás hemos estado en este sentido pero muchos informes tenemos que hacer y también estamos teniendo muchísimas felicitaciones por la conservación del conjunto histórico y de hecho en el 2007 se nos han llegado a la ciencia y ya os he metido mucho muchas gracias muchas gracias por la información que fue interesante si hay alguien que quería comentar quería su comentario si aquí hay alguien dale pásale aquí delante hay hay si es que se va regulando yo soy tú hablo no te preocupes yo quería señalar algunos efectos a lo que de los que ha habido de la gente de parte que se llegó por la tarde y también de la audiencia que ha sido a los compañeros del consorcio de Toledo de de Soledad y Manuel bueno yo soy de patrimonio histórico trabajo para la junta en Castilla-La Mancha y gestión del casco histórico de Toledo entonces quería hacer unas puntualizaciones como decía María Ángeles arquitectura y arqueología no es lo único y de hecho la realidad es que tenemos una lucha constante quizás ahora más suavizada pero constante constante con los arquitectos primero en Toledo la arqueología urbana supone para el promotor pérdida de metros cuadrados no poder edificar lo que ellos quieren o utilizar sus sótanos como garajes porque la administración no se lo permitimos esto supone unos cambios de proyectos de modificados de volver a pasar por la producción especial o por la producción técnica de los planos retrasa mucho el proceso para autorización es un problema muy grande y no es tan bonito todo como parece es una lucha constante y muy difícil de llevar al día al día hay que convencer al promotor si el promotor es un señor que vive en Toledo y tiene su casa allí la lucha es no os podéis imaginar pero si el señor es un promotor que va a tener cuatro apartamentos que va a tener a su mil euros están encantados y que tengo más de semillas y un acesionado ¿por qué? porque la lucha empieza pero el señor que vivía aquí a mi mente no quiere más de semillas en su casa no quiere un acesionado no quiere un archipel no quiere una bóveda no quiere nada lo mismo que quiere es vivir donde siempre hay vivir en su ciudad de poder que sea lo más cómoda posible otro es lo que más era el primer problema que la biología y la perspectiva el segundo problema que tenemos es ¿cómo dice que la voluntad de arquitectura del siglo XXI en un caso es el que funciona? cuando nosotros tenemos un ejemplo con el sol especial con la visión técnica gracias el mayor problema que tenemos es el impacto visual el impacto visual este no funciona este funciona es el impacto visual que crean estos una zona que tenemos con muchos problemas son las zonas de los cigarrales en torno bueno son las zonas de los cigarrales y de edificios nuevos que se queden en el caso histórico y que es muy difícil por el impacto visual y también me gustaría que entre estos y aquí luego se debatiera eso ¿cómo se construa la nueva arquitectura en el siglo XXI en ciudades en conjuntos históricos? porque otro problema que tenemos es cuando lo que hacemos es recrear recrear caemos en las zonas y si recreamos el espacio de dejar esos espacios que no existen y que estamos cayendo en el efecto de recrear algo que no existe por ejemplo hay edificios en torero que tienen un fragmento de quesería y el productor que a lo mejor es un señor que no va a dedicar ese espacio público a un restaurante o un hotel que quiere es continuar toda la lisería sin que expengamos la licencia de que esa lisería existe pero este señor que va a utilizar su local como restaurante o barco o edificio público lo que quiere es que se vea bonito entonces ¿cómo se puede trabajar cuando queremos mantener conservar y luego tenemos la problemática de que se vea bonito ¿qué es que se vea bonito? ¿reproducir lo que sabemos que es Hawái? es muy difícil y luego otro tercer tema el tercer tema de la accesibilidad que Alicia es arquitecta de la Junta también con Valeria mía entonces otro de los problemas que tenemos en torero es la accesibilidad cuando tenemos que ver en los programas de nuevos pavimentos y etc ¿cómo se conjuga eso en un caso histórico? ¿cómo conjugamos la accesibilidad en el caso histórico? es muy difícil no es tan fácil como parece hay que luchar muchísimo y otro tipo de cosas que por ejemplo es en Toledo están prohibidas las placas solares pero la gente pide placas solares para una energía y la administración se le está prohibiendo entonces lanzo esto un tema un poco a ver en su sí lo que es mi compañera es la accesibilidad que tenemos una lucha porque se apaga de que al ser histórico no tienen que cumplir accesibilidad pero nosotros desde la junta estamos intentando que se cumpla en la medida de lo posible por ejemplo con los pavimentos el pavimento movillo te resbalas porque a mí yo de hecho me he resbalado varios meses y una persona mayor una persona con la movilidad reducida se cae entonces se amparan en esa que no tienen que cumplir la normativa pero ¿dónde está el límite? el problema es que ¿dónde está el límite? y esa es una lucha que estamos teniendo proyecto a proyecto porque dices no, no hay que cumplir accesibilidad pues no pasa nada entonces ese es el problema que tenemos si te vale en esta escuela había un profesor que se llamaba Íñiguez Almech que era catedrático de historia de la arquitectura que iba con nosotros normalmente de viajes por España y hablando del tema este de cómo se puede integrar una arquitectura actual o más actual en un barrio histórico en una ciudad histórica muy convencido y creo que fue en Salamanca donde me lo comentó pensaba que era un problema de material y de escala o sea que el material y la escala fueran compatibles con lo que había creo que queríais intervenir yo quería decir yo lo que quería decir es en relación a esto que ya dije después del problema de Moneda hubo un encuentro en Lima en el cual hubo arquitectos aparte de la UNESCO para hablar de la incorporación de arquitectura contemporánea en los conjuntos históricos entonces esto es un tema que está siendo muy relevante lo que pasa es que yo personalmente una vez que tenemos unos planes especiales muy buenos es relativamente fácil con la aplicación de las directrices en la línea de lo que lo ha dicho o sea realmente no podemos hacer ni en equipaciones como las yeserías o como la piedra en Ávila sino que hay solares en los que si tú tienes un solar lo único que tienes que recurrir es a las alturas a los volúmenes a tipos de huecos a tipos de arquitectura tradicional o sea si en Ávila la tradición la forma tradicional de construir que no sabemos cuál es es la que en el principio porque claro los palacios sí están en piedra pero las casas no están hechas en piedra las casas normales de la judería por ejemplo entonces todo eso está recogido en las directrices el problema es que las directrices de aplicación de patrimonio mundial solamente las que las conocemos a partir de que tenemos el problema y nos dicen el artículo 27 pero ahí tienen recogido absolutamente todo en realidad la arquitectura contemporánea con los sistemas contemporáneos al final dentro de la directriz te dejan muy claro que puedes hacer y que no puedes hacer de todas maneras la otra que se ha dado es que se va a cambiar el interés tenemos que cortar si cada uno ya no ha llegado la hora entre una ya no ha llegado la hora no tenemos que nada ya no ha llegado la voz entonces va a coger la palabra el profesor Caballero Solera que nos quería comentar algunas cosas y quizás de la mesa también no sé si suena que se intervendí yo quisiera decir ante todo primero en primer lugar disculpar de nuevo al profesor Pedro Mateos yo estoy aquí y veis no vengo preparado para hablar venía solamente para escucharle a él es amigo y aunque parezca mentira discípulo yo he sido su maestro y creo que la charla que hubiera dado hubiera sido importante desde el punto de vista de la gestión creo que la gestión arqueológica que se está llevando a cabo en Mérida de alguna manera se somete a esos cuatro principios que ha señalado en su intervención magistral la profesora María Ángeles Querol conocimiento planificación control y difusión a mí me hubiera gustado bueno pero no hay tiempo prácticamente no hay tiempo así que comentar comentar un poquito si acaso mi visión de Mérida dado que él no puede hablarlo que es una visión de algún punto de cómo la arqueología puede gestionar una ciudad patrimonial una ciudad que es rica en patrimonio evidentemente con problemas porque prácticamente era a partir de cero y partiendo de la creación de un o de la creación no porque ya existía desde hacía tiempo de la potenciación de la recreación de un consorcio de un organismo como el consorcio en el que vienen a coincidir a unirse las distintas administraciones la comunidad el ayuntamiento e incluso la iglesia la visión que tiene Pedro Mateos con respecto a la gestión de la ciudad de Mérida se divide en dos partes por un lado el consorcio como tal pero por otro lado también la creación de un organismo de investigación el instituto de arqueología de Mérida del consejo superior de investigaciones científicas a él le gusta definir esta doble gestión una gestión de carácter administrativo directo de intervención directa que es el consorcio y por otro lado este centro de investigación un poco como el cuerpo y los brazos los brazos investigadores más que el cerebro una intervención que de alguna manera tenga un objetivo de conocimiento de saber a dónde se va y que no sea simplemente la intervención por la intervención el consorcio como tal lleva lo que son las excavaciones las excavaciones de urgencia a la que de una manera crítica y yo creo que muy adecuada se ha referido antes María Ángeles Querol y también a lo que son gestión de monumentos y esta doble vertiente de alguna manera tiene una está respaldada científicamente por el instituto de arqueología de Mérida bueno no voy a entrar más podía evidentemente hablar más sobre el tema de Mérida pero creo que no merece la pena y en cambio sí quisiera hablar un poquitín más de lo que es teoría de la arqueología y cómo de alguna manera puede intervenir puede actuar en lo que es gestión patrimonial ante todo creo que la arqueología no es la salvación la arqueología en sí no es la salvación del patrimonio igual que la arquitectura tampoco es la salvación del patrimonio son solamente instrumentos son solamente metodologías que están al servicio de lo que vuelvo a retomar de alguna manera la intervención de María Ángeles Querol están al servicio de la sociedad del aprecio que la sociedad tenga por su patrimonio y en ese caso sí que pueden ser arqueología y arquitectura instrumentos válidos para esa recuperación o para esa intervención positiva en el patrimonio evidentemente dejando ahora de lado lo que es el nuevo modelo de arqueología que propone María Ángeles Querol que todavía es algo que está por ver que está por ver si realmente se puede desarrollar la arqueología tradicional hay que entenderla como una manera de documentar relaciones la intervención en el patrimonio en el patrimonio entendido como cultura material como restos materiales de la cultura supone la ruptura de una red de relaciones de red de relaciones que están a tres niveles hay un nivel de carácter temporal las cosas están en su tiempo unas cosas cada cosa pertenece a un tiempo distinto segundo una red de carácter territorial cada cosa pertenece a un lugar está en un lugar concreto determinado y tercero un uso o una finalidad cada cosa tuvo una finalidad concreta y a través del tiempo esas cosas han ido cambiando han ido variando por lo tanto tampoco nos debemos de asustar de que en el momento actual cambien y varíen hay que tener en cuenta que el conocimiento del mundo romano de alguna manera nos explica el conocimiento del mundo actual el mundo romano fue un gran destructor un gran una intervención muy dura en el patrimonio de su momento no hay nada más que ir por ejemplo a yacimientos como Conímbrica como la ciudad de Coimbra romana para ver como hizo tabula rasa de la ciudad antigua para poner encima un mamotreto que si algo en algo se puede comparar es a los mamotretos con perdón de la expresión y con perdón del ejemplo que voy a poner ahora del moneo actual o de un edificio como puede ser el Guggenheim en Bilbao y eso es una cosa que hay que tener en cuenta tenemos de alguna manera que relativizar la situación en la que estamos vosotros arquitectos sois los creadores de nuevos estratos que estáis poniendo sobre con los edificios nuevos que hacéis sobre la ciudad o con las reformas de los edificios sobre los edificios antiguos que hay ahí y será la sociedad la que sepa dentro de una cultura porque evidentemente se ha perdido la ingenuidad que había hasta el siglo XIX en el que las técnicas eran como decimos entre comillas tradicionales hoy la ruptura igual que ocurrió en el siglo I es una es una intervención una técnica completamente novedosa que provoca una ruptura con lo anterior dentro de 100 años se va a poder hacer arqueología del Guggenheim estoy seguro de que sí de que se podrá hacer bueno pues estos conceptos es lo que creo que sí que es importante que el arquitecto contemporáneo no solamente el restaurador sino también el que hace arquitectura nueva lo tenga y sea consciente de ellos en ese sentido creo yo os recomendaría que tomárais contacto con un arquitecto ya con un perdón con un arqueólogo desgraciadamente fallecido italiano apellidado Frankovich que una de las cosas por ejemplo que decía era que arqueología y arquitectura es lo mismo evidentemente es lo mismo desde cierto punto de vista evidentemente no es lo mismo arqueología que construcción pero arqueología y arquitectura sí posiblemente sean lo mismo y él terminaba diciendo el mejor método posible es el que tenemos el mejor método posible para conocer esa cultura material construida esa arquitectura histórica es el método arqueológico tengámoslo en cuenta usémoslo porque es el mejor método del que podemos usar utilizar tanto arqueólogos como arquitectos no voy a entrar ahora en explicaros en qué consiste ese método porque saldría evidentemente de la charla de lo poquito de intervención que tengo yo ahora y nada más tengo la palabra italiana sí quiero escribir la palabra la palabra ho trovato molto interessante la riflessione della professoressa sull'archeología preventiva e vorrei un attimino estenderlo visto che il tema è anche architettura bisognerebbe fare anche architettura preventiva in qué senso spesso quando a noi architetti viene chiesto di intervenire nei centri urbani ci viene chiesto non solo centri patrimonio dell'umanità come può essere Firenze ma qualsiasi centro dal più piccolo al più grande ci si chiede ci chiedono di intervenire le amministrazioni con somma urgenza non è dato tempo di fare tutte le analisi per arrivare a un progetto che effettivamente sia un buon progetto ci viene chiesto l'Europa può dare questi soldi per fare il restauro urbano del paese X quanto tra tre mesi c'è da presentare il progetto se tu sei così bravo da fare un buon progetto o per meglio un bel progetto in tre mesi hai l'incarico se tu non sei capace di fare quest'operazione non hai l'incarico quindi siccome tutti noi oltre a fare l'attività universitaria siamo costretti anche con piacere a fare l'attività professionale ovviamente anche io aderisco tre mesi chiaramente e quindi facciamo un progetto di somma urgenza un progetto che è solo un progetto di immagine non è un progetto reale però non tutte le situazioni sono così stiamo cercando facendo risparmiare anche tanti soldi alle singole amministrazioni e mi ripeto è più facile intervenire probabilmente in piccoli centri che non in centri come Firenze perché Firenze ha una serie di griglie che sono molto difficili da aprire come ho spiegato ieri ma non voglio ritornare sulla discussione di ieri a Firenze è stata una conquista far mettere una striscia di brondo sul pavimento per dire qua c'erano le mura romane quindi è una città molto complessa ma in altre realtà si sta cercando di fare architettura preventiva in che senso delle amministrazioni stanno chiedendo all'università a gruppi universitari di fare degli studi che durano 3-4 anni con delle cifre abbastanza basse cioè l'amministrazione paga all'università circa 8 mila euro all'anno che vi assicuro è una cifra ridicola se io come professionista dovessi fare un rilievo di un intero centro urbano non basterebbero per nessuno di noi 8-8-16 6-32 mila euro sarebbe un acconto in 4 anni noi cosa proponiamo a queste a queste amministrazioni gli mettiamo a disposizione un docente di rilievo un docente di storia dell'architettura un docente di archeologia un docente di restauro un docente di consolidamento 5 alte professionalità queste 5 alte professionalità insieme a gruppi di studenti conducono 5 esami per gli studenti che si concretizzano in un'analisi complessiva sotto tutti i punti di vista del centro urbano con 32 40 mila euro quindi queste sono le cifre parlo di soldi perché poi ricordatevi ci siete molti giovani il mondo gira intorno a quello è bello parlare di filosofia ma poi bisogna produrre qualcosa di concreto e tutto gira intorno all'aspetto economico con questo tipo di intervento noi consegniamo alle amministrazioni con una cifra relativamente bassa l'analisi completa di questi centri storici a quel punto un professionista notate in questo gruppo di lavoro non c'è mai un urbanista perché l'urbanista per deformazione in Italia arriva già al disegno alla linea non fa analisi gli si dà all'urbanista tutto il materiale necessario per fare un buon progetto di riqualificazione urbana ma sono passati se va bene sei anni ed è questo il problema che sono passati sei anni e spesso noi non abbiamo il tempo di far passare sei anni ovviamente se sei anni vanno bene per un comune di cinquemila diecimila abitanti per Firenze ce ne vogliono dieci quindici ma sono in quel caso perché uno studio noi adesso con il docente di consolidamento facciamo non solo la storia architettonica o la storia archeologica ma anche la storia sismica cioè siamo arrivati a un livello di definizione tale che all'interno di un centro urbano riusciamo ad identificare le zone più colpite dal sisma attraverso anche l'apporto di un geologo le zone più colpite dal sisma e le zone meno colpite dal sisma però il problema è sempre quello gli diamo un buon prodotto un ottimo prodotto ma in sei anni perché non c'è capacità di organizzarsi se tutte queste amministrazioni comunali grandi e piccole invece di aspettare il finanziamento europeo iniziassero a fare una politica generale cosa abbiamo cosa dobbiamo studiare perché è ovvio io faccio progetto una strada non mi rendo conto è successo in una delle nostre esperienze l'ampliamento di una strada non mi rendo conto che praticamente c'era fino al terremoto del 1739 una chiesa a tre navate è ovvio che quando vado ad aprire la strada e non posso abbassare il livello di calpestio perché sotto c'è una una chiesa e a quel punto cosa ne faccio della chiesa la smantello perché già il progetto europeo è stato approvato quindi sono questi la metodologia ci aiuterebbe a poter fare degli interventi mirati e non a pescare nel vuoto questo è quello che insomma mi sembra che unisce un pochino tutte le figure perché il problema è che ci viene richiesto di intervenire sempre e costantemente in stato di emergenza vamos a interrumpir molto grazie qui si ha detto una cosa solo quería decir una cosa primero il tema della coordinazione io credo che di questo si deriva che tutti abbiamo una volontà grande però uno si siamo in una osea municipali architettos municipali arqueologo municipali Junta Castilla La Banca Junta Castilla Leone Administra Centrale e además es decir tenemos la misma volontà però è necessario coordinare coordinare nel senso che diciamo lo che vogliamo diciamo con il mismo vocabulario e per questo credo che è importantissimo questo tipo di acti e di riunioni e il altro tema è che non abbiamo che che è per transmitire noi solo siamo in patrimonio un'altra persona che di i paesi ai figli transmitiamo lo che hai e ti ha un valore documental importantissimo che disfrutandolo non lo podemos destruir es decir non solo somos unhas personas che transmitimos de los padres a los hijos il patrimonio è algo molto importante che entrelaza solamente esas due cose e che las consideremo un'altra grazie vamos a hacer una pausa vamos a hacerla un poquito más corta para que empiece la conferencia a y media procurar ser un poco rápido grazie 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 grazie